Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El 13 de octubre de 1884, el Papa, León XIII, acababa de celebrar la Santa Misa en su capilla privada en el Vaticano. Después de celebrar la misa estaba dando gracias y de repente se detuvo al pie del altar y quedó como sumido en una realidad que nadie podía ver, solo él. A su lado, los secretarios y cardenales estaban asombrados porque su rostro adquirió una expresión de horror y de impacto. Se fue poniendo pálido. Estaba viendo algo muy duro. De repente se incorporó, levantó su mano, como saludando, y se fue a su estudio privado. ¿Qué había visto León XIII? Él mismo lo contó. Decía, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente poder. Allí, en su estudio, estuvo el Papa León XIII a media hora. Al terminar, abrió la puerta con un papel en su mano. Llamó al secretario de la congregación de los ritos y le pidió que esta oración decretara fuera rezada todos los días por todos los sacerdotes después de la Santa Misa para pedirle a San Miguel Arcángel protección contra los asedios, las asechanzas del enemigo. No son cuentos de niños, no son historias para no dormir, ni cuentos de ciencia ficción. Son realidades. Esa oración existe y aún hoy la seguimos rezando muchos sacerdotes después de cada Santa Misa. San Miguel es el jefe de los ejércitos celestiales. Ayer, precisamente, celebrábamos su fiesta y San Miguel se encarga de defender a la iglesia y de defendernos a nosotros contra los enemigos espirituales. La iglesia, la iglesia que nos dio la vida, que nos engendró en el bautismo, la iglesia donde hiciste la primera comunión, la iglesia donde quizás se casaron tus padres, la iglesia que es nuestra madre es preciosa. Esa iglesia que se reúne hoy, domingo, para celebrar la resurrección de Cristo es una maravilla. La iglesia es la esposa de Jesucristo en la tierra y, por tanto, igual que lo fue su esposo, la iglesia es, muchas veces, asediada y acosada por el enemigo. Así lo cuenta el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Dice San Juan, había una gran señal en el cielo. Una mujer, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. Esa mujer, que es la virgen, representa a la iglesia. Dice así, apareció también otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Se entabló una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estas luchas no son el guión de una película de ciencia ficción. Es la realidad. Suceden en ese mundo espiritual, en ese mundo invisible, pero son de verdad. La iglesia resplandece en la tierra. A pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, y el dragón, el enemigo, está ahí asechando para devorar al niño en cuanto nazca. Es decir, para hacer a la iglesia estéril, infecunda. Así que hay que rezar. Hay que rezar a San Miguel Arcángel. El Papa ayer, precisamente, nos lo pidió. Ayer se publicó un decreto de la oficina de prensa de la Santa Sede, donde se nos pide que todo el mes de octubre, cada día, al rezar el rosario, nos unamos en comunión y en penitencia para pedir a San Miguel Arcángel y a la Virgen que protejan a la iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y separarnos entre nosotros. Estamos rezando. Y ahora, Señor, miro con agradecimiento a mi madre, la iglesia, y entiendo que tiene muchos defectos, pero también sé, Señor, que me ha dado tanto, que está haciendo tanto en el mundo, que es tan luminosa, y entiendo, por tanto, que tenga enemigos. Hoy, Señor, me posiciono junto al Papa, junto con mis hermanos, para defender a la iglesia. No para hacerme cómplice de las debilidades de algunos hombres en la iglesia, sino para defender a esa iglesia que es la esposa de Cristo. El Papa nos pide que recemos, y lo vamos a hacer. Que recemos a San Miguel Arcángel. Y yo, Señor, hago ese propósito. Rezaré a San Miguel Arcángel por la iglesia. Y que recemos, también nos pide el Papa, a la Virgen María. Ella, nuestra madre, siempre libró a la iglesia de dificultades. Desde el principio. Desde que el apóstol Santiago se detuvo en el Pilar, en Zaragoza, desesperado porque no podía hacer nada, y María vino a animarle y a consolarle. Así, nuestra madre, a él y a nosotros, y a toda la iglesia, nos está defendiendo siempre, nos está consolando, nos toma de la mano, nos conduce junto a su hijo, nos protege bajo su manto. Qué agradecidos estamos a la María. Tu madre nos has cuidado tanto. Tu madre nos quieres tanto. Casi 300 años antes de la visión que tuvo el Papa León XIII, se enfrentaban en el Mediterráneo las tropas turcas contra la Liga Santa, una alianza de todos los príncipes cristianos que querían defender Europa de la conquista del Islam. Don Juan de Austria era el comandante en jefe de la frota. Aquella batalla era muy desigual. Se enfrentaban las galeras cristianas y las turcas en proporción de uno a tres. Y aquellas galeras chocaron unos con otras. Para aquella batalla, el Papa Pío V envió su bendición al comandante en jefe de la flota de la Liga Santa, pidiéndole que, por favor, no llevara entre ellos soldados que tuvieran una vida desordenada, que vivieran en pecado, vaya. Y cuando la flota cristiana se dirigía hacia el oeste para encontrarse en batalla con la flota turca, el Papa Pío ordenó oraciones públicas y aumentó sus propias súplicas al cielo. En las galeras, los soldados se arrodillaron para rezar el Santo Rosario. Y al terminar, se aprestaron a la batalla, consiguiendo una victoria memorable. Era el 7 de octubre de 1571. Cuentan que, cuando el Papa supo la noticia, rompió a llorar. La Virgen, de nuevo, había protegido a la Iglesia. La había resguardado bajo su manto. La había salvado. Pues bien, en esta oración que estamos haciendo, nos unimos a la intención del Santo Padre. El Papa nos pide que recemos por la Iglesia, que recemos por la persecución de la Iglesia. Como dice el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre pide a los fieles de todo el mundo que recen para que la Santa Madre de Dios ponga a la Iglesia bajo su manto protector para defenderla de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla, al mismo tiempo, siempre más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca. San Miguel y la Virgen. María, nuestra Madre, y San Miguel Arcángel serán nuestros grandes compañeros en este mes de octubre. Durante este mes, que es mes del Rosario, que es el mes de la batalla de Lepanto, que es el mes del cumpleaños de la Virgen, nos comprometemos, como nos pide el Santo Padre, a rezar el Rosario, y hacerlo con estas dos oraciones, a San Miguel Arcángel y a la Virgen María. Las oraciones las tenéis en el comunicado que os hemos enviado. Leedlo. Vamos a leer el comunicado, que sea también materia de oración. Si queréis hoy, los diez minutos pueden ser doce, trece, catorce minutos. Leedlo un poquito, meditadlo. Vamos a meditarlo. Cómo amamos a nuestra Iglesia. Qué agradecidos estamos de lo mucho que ha hecho por nosotros. Cómo nos sentimos parte de esta familia maravillosa, que, como todas las familias, con sus defectos, sin embargo, es una luz tan grande en el mundo. Pues a ti, Madre, Reina de la Iglesia, Auxilio de los Cristianos, Madre Nuestra, te pedimos que nos ayudes a mantener este propósito en el corazón, el rezo del Santo Rosario, pidiéndote a ti y a San Miguel Arcángel la protección de la Iglesia contra los enemigos interiores y exteriores. San Miguel Arcángel, tú que eres fortaleza de Dios, tú que defiendes a la Iglesia de las asechanzas del enemigo, a ti te pedimos que nos ayudes a vencer las tentaciones, la debilidad, el desorden y la precipitación, para que este mes de octubre sea precioso, que sea un mes de muchísima oración, en unión con todos mis hermanos de la Iglesia en el mundo entero, como nos pide el Papa, para pedirle al Señor la protección sobre la Iglesia. Virgen María, ayúdanos. San Miguel Arcángel, protege estos propósitos nuestros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.